¡Mira! ¡Oh! Bueno, llegamos al sitio Un peli menos planchada de lo que me marcaba, pero bueno Pasaremos a superficie El agua está muy clara Súper, súper clarita ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Me seguía! ¡Me seguía! No sé si era lubina o palometón No lo he visto bien ¡Hostia! Me he quedado sin Sin metros de recogida ¡Qué putada! ¡Hostia! ¡Me sigue algo! ¡Oh! ¿Qué son? Tienen que ser lisas Tienen que ser lisas porque... ¡Joder! Como sean palomos Como sean palomos, la liamos A ver si... A ver si eran palometones, pero no acaban de subir del todo Le voy a meter un banana, ve Se acabó la broma Tengo... Tengo... Sí, señor Tenemos el primero Sí señor Primer palometón Sí señor Primer palomito Vamos No tiene mal tamaño No tiene mal tamaño Y un bocadito Pues ahí va el primero Como se está buscando Y fue poner Un bananita de 10 gramos y medio Como no Y aquí está Este precioso ejemplar Vamos a seguir a darle un poquito Y a ver A ver si hay más Ahí va Ahí va Bueno Ya nos hemos quitado El bolito de encima A ver si siguen por la zona Sería la bomba Si estuviera por aquí El banco comiendo Si es que antes Ya me había seguido algo Al paseante No muy decidido Lo seguía Pero No llegaba a subir Del todo A la superficie Vamos a meter un jig A ver si el jig De rayitas Consigue engañar Alguno A ver si conseguimos ver algo Mira Si señor Con el jig Mismo tamaño Aunque no sé si viene En bocado O robado Aunque viene solo Lo que viene solo Y Ah Se ha soltado Que putada Vamos a probar Ahora Algo A veces Por el color O que Amarillito 10 gramos y medio Este año He querido Apostar un poco Un poco más pesado De 7 a 10 gramos y medio La diferencia En el tamaño del señuelo No se nota apenas Como se han visto Ejemplares De 2-3 kilos Con esos 10 gramos y medio Puedo Pescar con la caña De 10-30 Y Pues eso En caso de pinchar Alguno Así más Más grandecillo Pues asegurarlo La Everglow La 3-12 Está bien Para Pues eso Para los Pequeñajos Que están por ahí Y disfrutarlos Mogollón Pero Ahora que clave Suena un poco más grande Ya Toca sufrir Y la verdad Que Estoy machacando Un poco la zona Esta Ahí Ya está Ahí está No te sueltes Vamos Un bocado Bueno El segundo Esta vez Bananas 10 gramos y medio Cambiamos el color Hemos pasado De blanco A amarillo En bocadito Y Antes Se nos ha soltado Uno Con Un jig De 10 gramos De Al blue El de El que va con globe ¿Ves? 10 gramos y medio Bonito ejemplar Que ahora Soltaremos enseguida ¿Ves? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi señor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí se va! ¡Vamos a darle un poquito! ¡Vamos! ¡Era! ¡Increíble! ¡Está todo el banco aquí! ¡Está todo el banco aquí! ¡Qué pasada! ¡Joder! ¡Este va robado! ¡Este va robadito! ¡Este va robadito! ¡Bueno! ¡A ver! ¡No! ¡Va embocado! ¡A ver! Otro chupitín que se va, vamos, 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 te vas, te vas, muy bien, o de ahí. Mira, oh. No lo paro, no lo paro. Que va, que va. No, no, tío, ha soltado. Se ha soltado, tío. ¿Lo has visto cuando se ha clavado lo que ha salido? Mira. Quiero ver los anzolos cómo están. Mira, mira detrás, mira detrás, mira. A la misma, tío. A la misma recogida. Tiene 200 metros más afuera. ¡Hostia! Todos, 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 todos abiertos. Eh, métele ahí, que hay uno gordo aquí. No, lo tiré con el 10-15, a ver. Eh, todos los anzolos mierda ya. Todos. Eh, ¿has visto de la misma recogida lo que venía detrás? Este no era pequeño tampoco, eh. No, 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 no. No, 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 no. Era el grupito. Eh, no, mira, mira. No puedo ni montar esto, tío. No. No, mira, 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 mira. Eh, eh. Hey, hey, hey. Hey. No te sueltes, por favor. Está al límite, tío. Hostia, quiero salir de ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, tío? Estoy en ello. Pero ese será dos o tres kilos. No es lo otro, ¿eh? Estoy en ello, tío. Estoy en ello. Pero guapo también. No es lo otro, pero tampoco me deja mucho hacerle, ¿eh? No es lo otro, ni de coña. Pero que está bien. Está lejos aún, tío. ¿Disfruta? ¿Disfruta? Vale. Se enfada, se enfada. ¿Qué voy a llevar? No, porque ven a las coloquilladas. El azul es bueno. Ese no se va a doblar. Ese no se va a abrir, pero... ¿Viste el cabezón? Más de dos creo que no, ¿eh? Sí, está yendo para allá, tío. Estar a verla. No pulsando. Está entran con ustedes. ¿Te ha pasado nuestra broma? iban es bueno es bueno iban Ojo, no me quiero girar Si quieres asegurarlo mejor Por si acaso Te ha visto, te ha visto Estamos montando aquí un espectáculo Cuidado ahora, primero con la ola ¿Qué ola? ¿Qué ola? ¡Mole! ¡Vamos! ¡Sí! Está bueno Madre mía que se lleva, tío De la cara, por eso, de la nariz, ¿sabes? Gira la cabeza para mí, para que se vea más el banana Que hijo de puta yo se lo quito ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Voy a... ¿Dónde te llamo? ¡Precioso! Ahí va ¡Precioso!